Y en redes, esto es lo más actual. Presentación de los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades 2023. A continuación, se presentan los resultados desagregados para los 13 pilares que conforman la medición. Cada una de estas dimensiones evalúa aspectos clave de la competitividad y presentan un diagnóstico certero acerca de las brechas existentes entre las ciudades en cuanto a sus niveles de desarrollo. En principio, se presentan los resultados generales del Índice para luego desagregarlos por los pilares que lo conforman. El Índice de Competitividad de Ciudades 2023 está encabezado por Bogotá, primer lugar en 7 de los 13 pilares, seguido por el Área Metropolitana de Medellín con un puntaje de 7,16 a la que le sigue Tunja, primero en el Pilar de Educación Superior y Formación para el Trabajo y Sistema Financiero, y en el cuarto lugar la Zona Metropolitana de Cali, la cual lidera el Pilar de Sofisticación y Diversificación. Por su parte, las últimas posiciones de la medición las ocupan las siguientes ciudades. Cabe destacar el ascenso en tres posiciones de la ciudad de Cartagena, puesto 11. Asimismo, la metrópolis de Manizales y las ciudades de Yopal y Quibdó avanzan dos posiciones, mientras que las ciudades de Tunja, Valledupar, Arauca y Mitú avanzan en una posición. Por otro lado, las ciudades de Pasto, Montería y Río Hacha pierden dos posiciones cada una, mientras que las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Pereira y las ciudades de Ibagué, San Andrés, Mocoa e Inírida descienden en un puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!